Nos encontramos en la ExpoMovil, nos acabamos de encontrar un accesorio que viene a cambiar el juego a partir de ahora para los vehículos 100% eléctricos. La capacidad de poder cargar un vehículo 100% eléctrico a base de un vehículo BID con baterías Blade ya es posible gracias a Elco. Y bueno nos encontramos con Daniel Castillo de Elco y nos va a estar contando qué es VTOL y para qué funciona este nuevo accesorio para los vehículos BID. Buenos días Ale, nos encontramos aquí en el stand de BID haciendo la promoción del nuevo artefacto, aprovechando lo que es la tecnología B2L de BID, con esta tecnología Ale podemos cargar un vehículo eléctrico con otro vehículo eléctrico, es la primera vez que se muestra esto en el mercado nacional, solamente BID hasta el momento en el país puede hacer eso. La idea es que simplemente ustedes conectan este cargador, esta estacioncita de carga especial a lo que es un vehículo BID, acá tiene el conector GBT de ellos y una vez que se conecta al vehículo eléctrico, ustedes pueden cargar cualquier otro vehículo eléctrico por este otro lado. De hecho de ahora en adelante si un vehículo BID se va a un paseo por así decirlo con otro vehículo, una batería más pequeña, llegan a la playa, el vehículo grande puede conectar esto al vehículo BID y darle carga al más pequeñito. ¿Quieren cargar una moto? No hay ningún problema, con este otro aparato que también tenemos lo conectan acá y pueden cargar una moto, un teléfono celular, lo que ustedes gusten. ¿Qué es lo bonito de esto Ale? Que de ahora en adelante un BID puede cargar absolutamente cualquier otro vehículo en el mercado y hasta una moto, una bicimoto, lo que ustedes gusten. Dani, ¿más o menos cuánta potencia podemos sacar de las baterías de BID? Con un cargador de estos se puede extraer o se puede cargar a 3.6 kilowatts por hora a otro vehículo, entonces más o menos se le estarían echando como unos 15 kilómetros de carga por hora al vehículo más o menos. Y bueno Dani, muchísimas gracias porque la verdad siempre saber cosas nuevas de Elco, a mí me emociona a montones, una empresa 100% costarricense que hace manufactura, que ensambla, que diseña, que fabrica, que tiene toda la operación aquí en nuestro país. La verdad es que a mí me emociona a montones cada vez que nos dan un nuevo producto. ¿Cómo hace la gente para saber más de Elco? Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, aparecemos como Elco CRC, ahí ponemos todo lo que tenemos, Facebook, Instagram, nos pueden contactar. Y para Ale, para nosotros es un orgullo siempre estar innovando acá en el país y siempre lo que digo es con pura ingeniería, con puro cerebro tico, eso es lo que me gusta. Todos los productos que hacemos los sacamos con pura ingeniería, hechos, diseñados y fabricados 100% acá en el país. Gracias por ver el video.